La exposición significa, sobre todo, la maravillosa oportunidad de revisar, bastantes años después, en muchos casos, el archivo fotográfico. Tú sabes que el archivo fotográfico es una fuente inagotable de sorpresas y de tesoros que a menudo pasa inadvertida. Es decir, que son muchas imágenes que quedan en el olvido, durmiendo en los cajones el sueño de los justos. Es una fantástica oportunidad para revisarlo. Y revisarlo significa volver a dialogar con esos escenarios, volver a dialogar con esas imágenes, replanteártelas de nuevo, reformularlas, si me apuras, llevando las cosas muy lejos, hasta rejuvenecer un poco. Y esas oportunidades se dan en la vida de un fotógrafo en muy pocas ocasiones.